Nuevas sanciones para Corea del Norte El Consejo de Seguridad de la ONU decidió por unanimidad este jueves imponer una nueva serie de sanciones a Pyongyang tras su tercer ensayo nuclear, realizado en febrero. La resolución intenta acabar con las fuentes de financiamiento que Corea del Norte utiliza para sus ambiciones militares y balísticas. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, afirmó que estas nuevas sanciones golpearán duro a Pyongyang, aislarán aún más a Corea del Norte y costarán caras a los líderes norcoreanos que desafían a la comunidad internacional. Horas antes de la votación en el Consejo de Seguridad, Corea del Norte amenazó a Estados Unidos con un ataque nuclear preventivo. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, afirmó que Washington está totalmente capacitado para manejar este tipo de ataques. Y reiteró que Corea del Norte no ganará nada amenazando y provocando.